El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Río Bamba, liderado por el alcalde Napoleón Cadena, desde el inicio de su gestión delineó una hoja de ruta para satisfacer las necesidades del cantón. Esta vez te presentamos un resumen de la intervención y mantenimiento que hemos realizado en el área de parques y jardines del cantón Río Bamba, enfocados en una ciudad con entornos naturales que fomenten la inclusión, la creatividad, las capacidades mentales y afectivas de nuestros niños. Y sobre todo que contribuyan con el bienestar de los y las riobambeñas. Hemos intervenido en parques, avenidas, estadios y calles del cantón que antes fueron olvidadas. Es así que a través de políticas responsables con el medio ambiente, más de 100 sectores fueron intervenidos con trabajos de mantenimiento en áreas verdes, plantación de especies ornamentales y árboles en las parroquias urbanas y rurales del cantón. En un año de gestión, 20.000 especies ornamentales y árboles fueron plantados en 20 parques y 10 avenidas de la ciudad. En 45 parques de la urbe se realizó el mantenimiento con trabajos que comprenden el corte de césped, poda de árboles y arbustos, fileteado, desiervado y pintura. Similares trabajos se realizaron en las principales avenidas de nuestra ciudad. En el sector rural, los parques de Calpi, Quimiac, Licán, San Luis, Pungalá y Cubijíes fueron adesentados. Queremos espacios aptos para el deporte en el cantón. Para ello, estadios fueron atendidos con limpieza, corte de césped y riego manual y automatizado. Cada área mencionada ha sido intervenida en varias ocasiones durante el año, para así mantenerlas cuidadas en buen estado y evitar deterioro. Nuestro objetivo es mantener limpia y linda nuestra amada Riobamba. Desde que iniciamos nuestra gestión, hemos trabajado diariamente en el mantenimiento de las áreas verdes, tanto del área urbana como del área rural del cantón. Porque todos somos Riobamba. Seguimos cumpliendo. Continuamos trabajando para hacer de Riobamba lo mejor. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. Gracias. 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 Gracias.